¿Se exageran los relatos informativos o realmente hay una crisis que obliga a transmitir tensión en cada una de nuestras informaciones y hacer una especie de literatura periodística a toda velocidad? Tienes razón en que efectivamente uno de los graves problemas que hay en este momento es el que se ha convertido la información en espectáculo. Eso empezó en los 80 más o menos e incluso en aquel momento no éramos del todo conscientes de que estábamos ya viviendo un cierto tambalearse de todos aquellos valores y formas de construir la sociedad que creíamos que habíamos ganado esa idea de poner a las personas en el centro del interés. Bueno, pues en este momento prima lo que impacta sobre lo que importa. Tú eres generosa porque decías es un teatro, no, es un circo. Yo cuando empecé no había internet y yo creo que la palabra clave en este cambio que está habiendo los medios de comunicación es internet. Históricamente cada vez que ha habido una innovación tecnológica pues ha cambiado el periodismo. Se decía, Dios mío, el periodismo se va a acabar como es y sin duda los avances tecnológicos han influido sobre el formato y luego ese formato muchas veces ha influido sobre el contenido. Este libro que trata sobre Imanol Larzabal pero que en realidad no es Imanol Larzabal, el cantante, es Imanol Urgain, le ha cambiado el nombre. ¿Por qué Imanol Larzabal? Esta es la pregunta del millón, ya lo sé, pero ¿por qué elegiste Imanol Larzabal? Existía en casa una cinta antigua de esos aparatos de doble bobina que se llamaban Revox. Ha habido en casa siempre, en casa de mis padres, cintas bastante misteriosas grabadas en los años 60-70 y en una de esas cintas mi padre siempre decía o recordaba haber grabado a Imanol Larzabal la que, según mi padre, era la primera grabación de Imanol. Antes, previamente a sus grabaciones incluso clandestinas que publicó en Bayona, recordaba haber grabado en casa de unos amigos, pasaría por el año 67-68, una canción que él recordaba cuál era, que era la canción Cap Gizze Fini de Herbe Villar, por simplificar la canción del verano del 68, una canción que podría participar en el Festival de San Remo, ese tipo de canción. La damnatio memoria sobre una mujer, es decir, el olvido sobre su rastro, sobre su obra, sobre su vida, sobre una mujer cualquiera, es más fuerte que sobre lo que sucede, sobre un varón. Fue casualidad que yo me empeñara en este tratamiento biográfico, entre biográfico y crítico-analítico de la obra de Rosario de Acuña y de su vida. Cayó en mis manos el primer volumen, acompañado inmediatamente del segundo volumen de su obra completa. Al ir a dar un curso de doctorado en Oviedo, en torno al año 10, me regalaron estas cosas que nos hacemos en la vida académica, que es darnos un libro muy gordo al final, y dónde lo pondré luego, cómo voy, la bolsa ya está llena, la maleta. Esta vez era el tren, era el tren desde Oviedo, lo llevé en la mano y empecé a leer. Y al leer me quedé prendada de la prosa de una mujer que hablaba de sí misma al mismo tiempo que hablaba de todo lo demás. Yo leía una cita de Voltaire en la que decía que, bueno, pues hablar de dinero es fácil, lo que es más complicado es ganarlo. Entonces, pues bueno, Manfred y yo vamos a intentar hacer en este Café Voltaire, recordándole también lo que parece que es más fácil, que es hablar del dinero. Yo la manera en la que he pensado el dinero es no tanto desde una perspectiva económica, sino como una categoría sociológica y psicológica. Y me ha interesado sobre todo en el modo en el que las personas nos relacionamos con el dinero. Clasificamos el dinero, todos de manera muy diferente, o lo ordenamos o lo ahorramos. Tenemos manifestaciones de una serie de valores culturales muy concretos que muestran los vínculos sociales que las personas tienen con el dinero. Los economistas, para bien o para mal, no coinciden en sus apreciaciones, tienen matices bastante diferentes. Es cierto que autores como Pigou, por ejemplo, dicen que el dinero es un velo que cubre la realidad económica, entonces le dan esa neutralidad a la que aludes. Sin embargo, para los keynesianos no digo nada para los monetaristas, son la clave. Con mi visión, que es la de un economista, yo tendría que decir que el dinero es probablemente uno de los inventos más extraordinarios de la civilización. Esa, kelecortan, hainbat aplikazio hau instalatuta. Aplikazio dietako askok, askotan ezgera fijatzen, gure datu batzuetara sarbidea eskatzen digute. Besteak beste ubikazioa, edo gure argazietara, edo beste ezzenbait informazio. Oso era, konplexuetan agertzen dira, oso forma diferentetan, denok gongaitezkela gadoz, datu guzti hoiek informazio agordetan dutela, eta erabilgarriak izan daitezkela, datuak hor daude, informazio daukate, berat, jendeak informazio hori atera edo erauzzi nahi du. Toki guztietan, datu analisia eta datuetatik informazioa ateratze prozesu hauek oso oso modan daude, bai. Utxean, datu kantidaden masibo horiek ez digute dezer askorik esaten. Behar dira mekanismoak, datu horietatikan informazioa erabilgarria ateratzeko. Bai, nolabait datuetatik informazioa erauzteko. Orduan, hortara dedikatzen den disziplinetako bat eta garantzitsuenetakoa da, datu mehatzaritza deitzen dena. Itzak berak esaten digu, ideea da datuetatik informazioa mehatzea. Reneeezitzen diu asena. Benjamín Black,elia eta benjamín Black, bau izitzen dena anzi bau irakitzzen ditada. Benjamín Black, Appreciate hor urteatat edo springezesta aurrela angiretatik horiekaren hitabo sorgera, su historia y su trayectoria, pues ha escrito novelas, ha escrito teatro, ha escrito para la radio, ha sido periodista durante mucho tiempo, que seguramente le ha dado para mucho en cuanto a experiencia. Fui periodista durante treinta y tantos años y pensé, bueno, pues ahora necesito un alter ego. Así que me inventé a Benjamin Black. Me dije a mí mismo que haría un solo libro, pero no ha sido el caso. Me está persiguiendo, mi alter ego me persigue. Si en quince años ves un diccionario de autores y ves John Banville, Benjamin Black, bueno, con Benjamin Black verás el ganador del Nobel, pero John Banville estará totalmente olvidado, no figurará en ese diccionario. Empiezo la novela un poco al estilo de mis novelas anteriores, respetando mucho la documentación, en la ambientación, en la historia, pero hay un momento, es verdad, que la novela tiene un giro y tiene un giro hacia lo fantástico. Un poco porque esta novela quería que fuera un homenaje al romanticismo, ¿no?, como movimiento literario. Lo digo porque ha habido algunos periodistas, incluso algunas librerías, donde he llegado y he visto la novela allí puesta junto con las novelas rosas, es decir, que era una novela romántica, y bueno, perdona, la novela romántica en homenaje al romanticismo, no encajo en el chiquit todavía. Algún día, a lo mejor me animo a hacer chiquit, pero de momento no es mi estilo.